¡Hola, pibis! ¿Cómo andan mis chas? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un lindo dominguito y que tengan ganas de escuchar esta historia de Soy el Cuerno, porque el asunto de este mail dice Soy el Cuerno Star Wars. No sé si se pronuncia así, la verdad, saben que con English speaking English I'm not very well. Pero bueno, la peli, las pelis, no sé, no conozco mucho de ese mundo, pero sé que es todo un universo, ¿no? Ahora, vamos a ver qué tiene que ver Star Wars con ser el cuerno de alguien, ¿no? Pero bueno, lo vamos a averiguar. Antes de empezar, como siempre ya lo saben, pon el like, comento, comparte, te suscribí, activa la campana, toda esa bergamota ¡Y arrancamos, dale! ¡Hola, fía! ¡Hola, pipis! Soy Valentina, guiño guiño, y les quiero contar mi fracaso amoroso de hace algunos años atrás Tengo 28 y mi historia comenzó cuando tenía 22 A 22 sos muy nena, amor, no me gusta, ya no me gusta Un día me agrega al Instagram un chico llamado Pedro, de mi misma edad Ambos trabajábamos, él en una oficina y yo como docente Inmediatamente me habló y así seguimos charlando con mucha intensidad Toda la noche, por varios días, guau, amor Finalmente nos encontramos en una cervecería y pegamos buena onda Aparentaba ser un buen chico y se interesaba mucho en mí Seguimos viéndonos y después de un tiempo formalizamos Nos pusimos de novios y nos presentamos a nuestras respectivas familias En esa época, Instagram te mostraba las interacciones de tus seguidores ¿Se acuerdan? Ese momento de la vida ya no pasa más, ¿no? Ya no te muestra más, tipo, tal le puso like a tal foto Tal empezó a seguir a tal, tal Era re chusma Instagram en esa época Que buena época, Dios mío Pero creo que ya no lo, ya no existe más O por lo menos a mí ya no me aparece más eso No sé, ustedes avisen Bueno, entonces cuestión que a través de esto Ella empezó a ver que Pedro seguía a miles de chicas distintas Todos los días Pero Pedro, pero Pedro, estás tapado de laburo, Pedro Le ponía likes a todas, etcétera, etcétera Ay no, el peor especimen para mí, ¿eh? Ustedes saben que lo peor, lo peor para mí es el pajín de las redes sociales El mandador de fueguitos profesional Ay no, prefiero que vaya y se la agarre O sea, prefiero que vayas y concretes, querido No sé si se entiende Moja la chaucha, pero no me estés chiquitiqui por redes, ¿entendés? No me gusta Viste que cada una tiene sus parámetros A mí te juro que me dolería más Enterarme que mi novio es un pajín de Instagram A enterarme que efectivamente se encamó con otra O sea, te juro que me dolió más eso porque digo Lo prefiero infiel antes que página asqueroso, pelota Prefiero ser cornuda antes de estar dándole bola a un PCC Sin criterio Ustedes, amichas, las leo Lo peor igual no es esto, amigas Lo peor es que dice Todas ellas, mucho más chicas en edad Lo peor No, no, no Es el estereotipo de hombre que detesto Te juro, no puedo con esta información Todo lo que más odio de un hombre Está todo en Pedro O sea, no Hasta parecían menores de edad Dice No, 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 no Cuando salíamos a caminar juntos También notaba que se quedaba mirándole el c*** Todas las que pasaban No, chicas, me da un asco esto Ay, Dios Das nausean Yo se lo planteaba Y me decía que estaba flayando La típica Cuando dice que está flayando Loca, exagerada Tenés razón, amor Dale por hecho La pipi comunidad Aprobado por Chayanne y la pipi comunidad Hasta que un día Me llega un mensaje de Instagram De una chica Diciéndome que estaba cansada De que Pedro Le manden mensajes Invitándole a pasar el rato En su oficina Pedro está tapado de laburo En serio, te digo, eh Ay, qué asqueroso Por Dios Furiosa Lo enfrenté Y él me contestó No puede ser Seguro es una clienta Que se enojó Claro, Pedro Dale, sí Hay un complote en tu contra Nos quieren separar No, no, este chabón Es todo lo que está mal En serio Dice En ese momento le creí Pero nunca me terminó de cerrar Pedro era fanático de Star Wars Y se la pasaba hablando de eso Yo lo respetaba, dice Aunque no me gustaban mucho Esas películas No Pero pará El que es fana de Star Wars Siente cosas O sea, hay que respetarlo Porque son fanáticos Posta a posta O sea, hay toda una No sé No sé si estoy inventando O esto me lo contaron Pero hay como toda una Casi una ideología detrás de eso Yo no sé porque no la vi Pero me parece como que No, hay gente que se lo toma Muy en serio, eh No es joda Él siempre me decía Lo importante que era Que yo las miraba Que yo las mirara, perdón Y aunque intenté hacerlo Me aburrían mucho En ese entonces Comenzó a gastar mucha plata En muñecos de colección De los personajes Sables de luz, etc Dice Guarden este dato Para después Ok Para su cumpleaños Le hice una torta de Star Wars Y siempre que podía Le hacía regalos Ay, ella apoyándolo Me encanta Particularmente él No se lo merecía, ¿no? Pero me encanta la actitud Estaba súper enamorada Soñaba con tener una familia futuro Y todas esas boludeces Ay, amor Pero él se comportaba raro Dice Me decía que se quería ir a vivir a otro país Y que podíamos seguir juntos Solo si me iba con él Si nos íbamos de vacaciones Él se la pasaba con cara de orto Y queriendo volver a la casa Por supuesto que el sexo fue bueno Al principio nada más Porque después Él nunca quería A veces le preguntaba Qué esperaba de nuestra relación A futuro Y él se enojaba Yo vivía con mis padres Y él vivía solo en su departamento Y me había dejado un cajón de su armario Para dejar algunas cosas mías Porque a veces me quedaba a dormir Y llegó un momento Que ningún día de la semana Quería verme Porque tenía que estudiar Se colgaba horas en responderme Hasta que de la nada Se enojó y desapareció Me dejó sin muchas explicaciones Bárbaro, bárbaro Pedro, bárbaro La verdad se está bien, Pedro, ¿eh? Empecé a ver que subía historias En su departamento Con sus amigos Y un montón de chicas, ¿no? Pero en serio Porque una cosa Es que podamos debatir Debatar Iba a decir Podamos debatar Si tiene responsabilidad efectiva o no Pero esto es como que ya Claramente Se pasó tres pueblos De la responsabilidad efectiva cero Porque digo ¿Cómo vas a dejar a tu pareja? Bueno, ahora vamos a ver Si no, no lo estaríamos leyendo un domingo Sin darle ninguna explicación Y empezar a subir historias Haciendo fiestitas en tu departamento Con chicas O sea, digo No es que sos infiel No es que no tenés responsabilidad efectiva Sino más bien Que sos un PCC Un c***o sin criterio, amor En serio lo digo Porque no hay lógica No hay... ¿Cuál es la línea de pensamiento De este ser humano? Ninguna No tiene... Se tiene un monito Tocando la batería en el cerebro Este chabón Nada Cero Ya me empiezo a poner nerviosa Hermanas Bueno, en nada Ella le empezó a mirar las historias Por su pollo Y dice que se la pasaba todo el día Fumando o tomando Acaba el dato que les dije Que se guarden Me enteré Dice que tenía un canal de YouTube E Instagram De Star Wars Donde él se disfrazaba De los personajes Imitaba sus voces Jugaba a la Play en vivo Y mostraba su colección de muñecos ¿Quién soy yo para juzgarlo? Me causa gracia Pero ¿Quién soy yo para juzgarlo? Justamente Lo que me llama muchísimo la atención Es que te enteraste O sea, era tu pareja Y no te lo había contado Y cómo lo ocultó Con el tiempo que eso lleva ¿No? O sea, cómo te... ¿Cómo hizo para ocultarte eso? Tenía seguidores de todo el mundo Dice Y muchas chicas le comentaban en los vivos Que hacía con otros fanáticos Pero pará, 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 pará Amor ¿Cómo vos te enteraste esto? Post Abandono ¿Cómo hizo para guardarlo tanto? También hacía los videos con su hijo Pone, entre comillas Que era un muñeco De bebé Yoda Que es uno de los personajes Si no me equivoco Por ahí lo... Yoda Yoda No sé cómo se dice Disculpen Y él le hablaba Ah, como que interactuaba con su bebé Yoda Ok, bien Yo no quiero bardear Porque me imagino que debe haber un montón Repórtense las pipis Fanáticas de Star Wars Porque hay Yo sé que hay Debe haber No puede ser que no haya Quiero saber la opinión de ella Si ustedes consideran que este chabón es un pelotudo O consideran que está buenísimo Porque una Yo no puedo criticar un mundo que no conozco Si me parece un pelotudo sin criterio él Pero por todo lo anterior Digo, esto no sé porque es un mambo que no entiendo ¿Entendés? Yo rotísima, dice Luego de varios meses bajoneada Y con terapia de por medio Me puse la tanga roja Claro que sí, mi reina Y empecé a salir y hablar con otros pibes En esa Pedro me vuelve a hablar Típico de PCC Típico que te deja rota Tirada en el sopi Y cuando vos levantás la cabeza Te ponés la tanga roja Y arrancás a chonguear Ahí aparece ¡Ay! Mirá qué olfato que tiene El sorete Como que si estás deprimida Podés ser la ex Ahora, si estás contenta Liberada Viviendo tu vida No, no, no Ahí tiene que volver el tipo ¿Entendés? Los detesto con toda mi alma ¿Qué quieren que les diga? Bueno, cuestión volvió Pedrito Diciéndome que me extrañaba Y que se había alejado Porque tenía muchos mamos familiares Y con el laburo No, ¿sabés qué? Pero anda que te haga la p*** El bebé Yoda Pelota de p*** Le diría yo Pero no, ella volvió Chicas No, ella volvió Volvió a confiar Volvió a confiar Volvió, le creyó Que somos todas igual No nos hagamos acá la superada Porque viste que cuando le pasa una amiga La tenés re clara Cuando te pasa vos Sos la b*** que va y perdona Bueno, digamos todo Dice volvimos Pero en el fondo Ya no le tenía confianza Claro Al tiempo Adoptamos un perrito hermoso No, no, no Amoras, no Quiero decir algo Que es re polémico Ya lo sé Y va en contra de El camino Del estereotipo De la familia feliz Y la felicidad Bueno A mí me parece Chicas Que está bueno Cuando adoptan un perrito Que quede claro Que el perrito es de ustedes Que no sea una adopción En conjunto Que sea Yo voy a adoptar un perrito Que obviamente vas a compartir con él Porque estás conmigo Pero si yo me voy El perrito se viene conmigo Así Como que no adopten juntos Horrible lo que estoy diciendo Ya lo sé Pero no adopten perros juntos Ni gatos Nada Que sea de ustedes Amor O de él Bueno Pero que quede claro De quién es cada cosa Para que la separación La repartija La división de bienes No haya quilombo ¿Entendés? Y Pichicho se viene conmigo Yo Es algo que nunca había pensado Pero desde que adopté a Juana Que la adopté cuando estaba solterísima Más sola que un hongo Pero no importa Después me di cuenta Que han pasado dos novios Dos gestiones Con Juani ¿Entendés? Y claro Como era mía Siempre quedó claro Nunca hubo Ni una conversación al respecto ¿Entendés? Como ni la puedo seguir viendo Ni nada No No querido No La perra es mía Se terminó Y la gestión anterior Adoptó a un hijo de Juana Recuerdan Que siempre quedó claro En la papeleta Que era de él Y ese me dolió La verdad que ese me dolió una gocha Pero bueno Nada Ya estaba claro Ya se sabía Entonces para mí La adopción en conjunto No 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 va No va No juega No juega No juega No juega Soy re antifamilia ¿No? Como que me imagino Que debe ser re lindo Ir a adoptar un perrito Con tu novio O un gatito Lo que sea Y yo les cago en la ilusión Pero porque tengo ansiedad Entonces pienso para adelante Si se separan ¿Qué pasa con el pichicho? ¿De quién es? ¿Qué van a tener tenencia compartida? No Es una bolude Mira Es una bolude Es solo No voy a decir quién lo hace Porque me mata Pero Tengo una persona muy cercana Que lo hace Y no estoy de acuerdo Disculpen No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con eso Pero bueno No importa Voy a seguir con la historia Porque si no me voy mucho por la rama Termino ventilando cosas que después Me matan Igual la persona de mi familia Que Ah ya dije que es de mi familia No que ven que me voy de boca mal Pero bueno La persona que Conozco Que ya dije Ya está Es de mi familia Que tiene la tenencia compartida Con el pichicho Está bien así O sea Es una opinión mía nomás Para mí es una mierda Que se tenga que seguir viendo por el perro ¿Entendés? Pero bueno Esta persona dice que está bien así Que es lo mejor Que lo llevan bárbaro Yo no podría Te digo la verdad Ustedes amichas Hay alguna acá Que tiene tenencia compartida Del michi O del perrito Y me lo puede decir Si está bien o mal Si Que opinan Todo Yo no Yo no podría Pero bueno Ventilé todo y continúo Ahora sí Adoptaron un perrito hermoso Yo lo amaba Y lo cuidaba con mucho amor Mi perrita había partido Hacía poco Y llegó el día de año nuevo Y me llegó un mensaje De otra chica desconocida Al Instagram Diciendo que ella era de Chile Pero que tenía una relación Hacía aproximadamente Tres años Con Pedro A la distancia O sea antes que vos O sea Ella estaba en pareja Hay que averiguar Yo no sé si sos el cuerno amor La verdad Porque está bien Él estaba en pareja de antes Que te conociera Por ende Por orden de llegada Sos la segunda Pero la chica en Chile O sea era una relación a distancia Por ahí le inventía más a ella Bueno no sé No importa Para mí es más una doble vida Que un cuerno eh Pero no sé Para el caso igual Es un peces Un pelotudo sin criterio amor Que él le decía Que no estaba conmigo Que no me amaba Y que quería estar con ella Me mandó pruebas Capturas de pantalla Con chats Vi que se mandaban fotos Sin ropa Imagínense pipis Mi desesperación Me bajó la presión Me descompuse Lloré a los gritos Ay mi amor Te creo Te creo hermana Te entiendo Que feo Al enfrentarlo a él Con esta situación Se le transformó la cara Y me dijo No es tan así Como lo dice ella No no Llámate al silencio Pedro En serio En medio de una crisis de nervios Le revolié el juego de llaves Por la cabeza Y me fui Se me ocurrió hablarle A una de sus amigas De las que yo también sospechaba Y le pedí que por favor Me sea sincera Y ella me dijo Que Pedro Siempre quería estar con ella Al final Me cagaba con todo el mundo Dice Claro amor Pero para mí es eso Pero para mí es eso Te cagaba con todo el mundo No estoy pensando Si era el cuerno O no era el cuerno Ella Bueno no sé No importa Al mes próximo Dice Decidimos juntarnos A hablar E ir a una playa Cerca de nuestra ciudad De un fin de semana No ¿Por qué? Fingimos demencia Dice Él me seguía gustando Y además extrañaba al perrito No Pero le secuestramos al perrito A reforrer Pero al volver de la playa Me sentía rota Vacía Y que no me estaba respetando A mí misma Claro amor Se lo dije a Pedro Y él se enojó Es que él no lo va a entender No no Él no No tiene esa capacidad neuronal Que vos estás esperando Y desapareció nuevamente Claro Y así resuelve el PCC Con mucho dolor y bronca Con el pasar de los meses Y entre paréntesis pone La terapia siempre estuvo Acompañándome Bien Reina Bien Me mudé sola Bien Reina Bien Empecé a chonguear Con un chico que conocí En mi laburo Bien Reina Bien Arre Y cuando Pedro se enteró Me mandaba mensajes enojados Diciéndome que yo le daba asco Qué rápido te olvidaste De lo nuestro Y muchas cosas horribles más Pedro Con qué cara O sea en serio Pedro es PCC Pura cepa eh Porque digo Con qué cara Él te intenta agarcar con todo el mundo Tiene otra novia desde antes Y te viene a decir que vos le das asco Pedro asco me da tu pene Y tu poca capacidad neuronal también Porque te digo Llamate al silencio Pedro Mínimamente Un día Chongo Se había quedado a dormir Mi departamento tiene ventanales grandes Y me llegó un mensaje de Pedro A las 6 de la mañana Diciéndome que había visto al chico Desde mi ventana Y que yo le daba asco Me estaba espiando Sí amor Denuncialo Horrible esto En serio Hoy en día Luego de casi dos años De haber terminado Definitivamente Seguimos en contacto De vez en cuando Por el perrito ¿Qué opinan de esto? Necesito ayuda Ay amor Para mí Ay no Es que yo no puedo opinar Ya opiné todo antes Igual Ya saben cuál es mi opinión Pero o sea Yo trataría A ver Quiero ser objetiva No solo lo que yo haría Sino como tratar de ser objetiva Por ahí no me sale No importa Yo trataría De descubrir en mi espacio terapéutico Que me duele menos Digamos Duelar No ver más al perrito O seguir teniendo contacto Con una persona Que me hizo mucho daño Como bueno Pondría en la balanza Que es lo mejor Para mi salud mental E iría por eso Todo esto Considerando que él Es un muy buen Cuidador del pichicho Porque si él no lo tiene En excelentes condiciones Se lo robaría Claro está No lo hagan en su casa Estoy diciendo lo que yo haría Nada más O sea me tengo que asegurar Que el pichicho Va a estar muy bien atendido Mimado Amado Consentido Si no se lo choreo Y para finalizar Dice amo a esta comunidad de pipis Gracias por la hermifia Siempre te escucho Y te recomiendo Besos Gracias amor Por recomendarme Me encanta eso Porque la verdad Que las pipis nuevas Llegan un poco así Un poco por el algoritmo Que te recomienda También Por cosas que Viste que el algoritmo Nos ve El algoritmo Nos ve todo el tiempo Y sabe que nos gusta Que no Donde nos quedamos Mirando más Que chusmeamos Que googleamos Todo eso Entonces un poco Es por el algoritmo Que salimos La pipi comunidad Salimos en recomendados Y otro poco Es por lo que pasa Con las pipis De que van y le dicen A una micha Che Tenés que ver estos videos Van y le dicen a una micha Manda tu mail A fracasosamorososoc Arroba gmail.com Contale tu historia A la pipi Y yo siento que Entre esas dos cosas Es como Ha surgido todo esto Y se sostiene Esta maravillosa comunidad Que crece día a día Que no lo puedo creer I can believe it Porque nunca hemos invertido Ni un sope en publicidad La verdad Voy a mentir O sea no No porque no quisiera Sino porque no hay presupuesto Ella tan sincera Ella tan sincera que duele Bueno Entonces Agradezco mucho De verdad Las recomendaciones Como también agradezco mucho Cuando ponen like Comentan Y eso Porque saben que eso Ustedes saben Ustedes saben Del algoritmo Mucho más que yo Que eso mueve el videito Y hace que llegue a más pipis Así que bueno Hermanas Pongan en los comentarios Todo lo que quieran poner Para mí Puntos centrales Analizar ¿Fue el cuerno ella O fue cornuda? Para mí fue más cornuda Que cuerno Pero Por el tema de la de Chile Viste que estaba desde antes Que ella No sé Bueno hay un gris Y otro tema central Analizar Es lo del pichicho ¿Qué hacemos con el perrito? Seguimos viendo al chabón Para seguir viendo al perrito Duelamos al perrito Nos choreamos El perrito lo secuestramos Y nunca pedimos el rescate Como ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las voy a estar leyendo amoras Esto ha sido todo Las amo con todo el cora Y nos vemos mañana Adiosito ¡Gracias!